Buenas tardes, bienvenidos a a la guitarra y sus intérpretes, un programa que prepara semana a semana el Centro Guitarrístico del Uruguay para ustedes. Como les habíamos prometido la semana pasada, Alfredo, contamos nada menos con la presencia de don Carlos Barbosa Lima. Bueno, buenas tardes, amigos televidentes. Y buenas tardes, maestro Barbosa Lima. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Buenas tardes. Realmente, la semana pasada anunciamos, prometimos a los amigos televidentes que íbamos a contar con su presencia aquí. Hicimos un adelanto de su actuación. Y bueno, ahora quisiéramos saber qué lo ha traído a Montevideo. Bueno, fue una gira que se desarrolló la idea, la perspectiva, pero una gira por varios países de Sudamérica, inclusive partes del Brasil. Ahora, felizmente, Uruguay, que siempre me gustó mucho. Yo tengo muchos amigos. Y además, la afinidad por el país. Mi maestro más importante fue de este país, Isaia Sávio, vivió en Brasil. Y ahora sigo en gira por toda Latinoamérica. Pero por toda parte, yo estoy haciendo tributo a la memoria del maestro Barrios, Agustín Barrios, también, en esta gira. Y entonces va a ser un evento muy especial en el sentido de un tributo mío a la memoria. Queremos contarle a los amigos televidentes que en pocos días se conmemoran 50 años de la muerte, Agustín Barrios. El 7 de agosto. Sí, el 7 de agosto. Entonces, en San Salvador, en Centroamérica, donde Barrios falleció, me invitaron a hacer la celebración de gala de los 50 años. Entonces yo acepté, yo estuve allá el año pasado, me gustó mucho. Existe una gran aura de la presencia del maestro allí de sus últimos años. Y entonces será un evento muy lindo. Y además, yo estoy muy, muy contento de poder tomar parte con esta. Esperemos entonces que este programa sirva también como un pequeño homenaje nuestro. Porque aquí en Uruguay, Barrios vivió muchos años, escribió la mayoría de sus obras importantes. Y nosotros vamos a hacer homenajes a Barrios y, de repente, este podríamos tomarlo como el principio, maestro. Yo creo que sí. Tiene de acuerdo, no solamente con los factos históricos ahora, pero inclusive mi maestro sabe, decía siempre que aquí fue a donde Barrios amadureció su arte creativo. Fue en el Uruguay que creó la mayor parte de sus grandes obras. Sería muy aventurado decirle, escucharlo tocar algo de Barrios? Sí, ¿por qué no? Yo tocaré una obra que es de mis favoritas, y me parece que era favorita de Barrios también, junto a tu corazón, que él grabó en la época, un vals. Que es único. Que se ve allí el Chopin en las Américas, pero muy varios. Tiene. 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 ¡Gracias! 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 Amigos, con ustedes y con nosotros hemos tenido al maestro, gran maestro brasileño, Carlos Barbosa Lima, en este homenaje a Agustín Barrios. Un corte y continuamos con él. Continuamos, queridos amigos, con el maestro Carlos Barbosa Lima. Que no existan diferencias pronunciadas, por ejemplo, entiende, por ejemplo, la música popular porque liga al pueblo, pero definitivamente la música que es buena, pero tratada de una forma, entiende, estilizada, y entonces la música que viene del pueblo se puede llegar al público, entiende, y al mismo tiempo existe la música clásica también que puede llegar al pueblo por su, entiende, característica. Ahora, en este sentido, el elemento, el material tiene que ser muy bueno y ahí entra la inventiva del arreglo. La inventiva va a dar un serio en que va a dar como que la guitarra es una pequeña orquesta, entonces se puede explorar timbre, se puede usar mucho contrapunto, efectos de percusión, efectos de bajo también porque la guitarra tiene una línea de bajo muy independiente. Entonces son elementos muy importantes para que se puede traer lindas músicas a un nivel y que, sin embargo, el mensaje abstracto va a llegar al pueblo. Inclusive en la época barroca, las danzas, las burrelas alemanas, las alabandas eran danzas populares que perduraron porque agarró un músico importante llamado Bach, Gendel o quien fuere, y llegaron hasta esta época. Bueno, ahora a lo mejor es Barbosa Lima quien hace eso. Claro, y yo estoy muy contento que yo haga esto, y yo, por ejemplo, he hecho muchos discos últimamente usando ese principio, inclusive música de repertorio norteamericano que nunca se ha tratado en guitarra clásica. Como George Gershon, Cole Porter, y autores como Andrew Lloyd Webber de la Broadway, pero que tienen elementos maravillosos, pero que se puede producir solo de guitarra. Y autores latinoamericanos, brasileños, argentinos, ¿sí? De todo, por ejemplo, Piazola, Ari Barroso de Brasil, Antonio Carlos Jobim también, que en los arreglos él colaboró conmigo también, de dar un selo también a Kelly, ¿o comprende? Podríamos mostrarnos algo? Sí, sí, yo voy a mostrar, mostrar una peza, quizá, una peza brasileña, lo mejor. ¿Cómo no? Ah, sí. Este es un arreglo de una peza brasileña muy tradicional de Ari Barroso, un gran autor brasileño. Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿entendiste? Y dando una impresión de una, de la versión que sería para una banda, pero la banda es la guitarra. Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿sí? Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿sí? Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿sí? Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿sí? Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿sí? Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿sí? Fue compuesta al final de los años 30, y esta es una versión que yo elabore, ¿sí? Música Muchísimas gracias, Barbosa Lima fue un honor para nosotros poder presenciar esta versión excelente. Gracias. Para los amigos televidentes que nos vieron la semana pasada, ya la habían escuchado, pero aquí la tenemos nosotros presente, que es mucho más emotivo. Gracias. Bueno, señor director, vamos a otro corte y volvemos con Barbosa Lima. Continuamos entonces con el maestro Carlos Barbosa Lima, César, estamos disfrutándolo, creo que los amigos televidentes también. Y bueno, yo creo que quizás podría haber algún otro ejemplo de música de este tipo. Claro, yo diría que el talentoso compositor inglés, Andrew Lloyd Webber, que escribió tantas obras para shows de Broadway como Evita, este es un tema, un favorito mío. Don't cry for me, Argentina, no llores por mi, Argentina. Un arreglo mío. Y aquí sería quizás un ejemplo favorito entre muchos que yo he hecho. Seguramente a todos. Gracias. 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 el tiempo lamentablemente en televisión es siempre tirano y nos obliga a llegar a un fin cuando no lo queremos pero nos parecía si no es una influencia que como habíamos empezado el programa con varios y habíamos dicho que queríamos hacer una especie de homenaje a barrios podríamos hacer algo de varios para cerrar el programa claro yo voy a ser una de mis grandes favoritas y barrios que yo toco toque ya en el comienzo de mi carrera artística las abejas la obra grita en uruguay en 1921 diabólico por las dificultades en la comunidad de mi carrera alegría ¡Gracias! 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 A las puertas del mes que marca el cincuentenario de la muerte de Barrios no podía haber sido mejor el homenaje que le pudiéramos hacer en el Centro Gitarrístico de Uruguay que esta versión del maestro Carlos Barbosa Lima ¡Gracias! De modo que le agradecemos enormemente Y ha sido un honor para nosotros y para nuestro programa que usted haya estado en él y esperemos que no sea la última vez Esperemos que vuelva asiduamente Así como en los comienzos de su carrera estuvo vinculado de alguna manera al Uruguay a través de sus maestros y viniendo asiduamente Sería bueno, saludable para todos que nos visitaran a menudo Sí, espero que pueda acontecer con frecuencia periódica lo mejor volver aquí me gustaría muchísimo Estaríamos todos muy contentos y si lo pudiéramos tener otra vez aquí los amigos televidentes lo disfrutarían tanto como nosotros y lamentablemente nos tenemos que despedir hasta el próximo viernes con nuestra muestra de la guitarra y sus intérpretes Muchas gracias a todos Muchas gracias a los maestros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!